El programa de bienestar económico para mujeres jefas de familia es más que un apoyo económico, es psicológico, emocional, educativo y de trabajo, destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de tarjetas Violeta en Acapulco. La inversión total de este programa es de 18 millones 800 mil pesos, en beneficio de 3 mil mujeres de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Malinaltepec y Cochoapa el Grande. En Acapulco se apoyó a 1.350 mujeres con la tarjeta Violeta. Una tarjeta que no nada más representa un apoyo económico, representa también apoyo psicológico, jurídico, que les ayude también a terminar su escuela, su secundaria, la prepa, si quieren estudiar una licenciatura, todas yo creo que tienen ganas de estudiar, de seguir avanzando, de trabajar también, entonces se les va a apoyar. El secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, destacó que la tarjeta Violeta es más que solo un apoyo, contempla una intervención integral en sus vidas para acceder a beneficios. A partir de este momento, personal de nuestra dependencia, se pondrá en contacto con cada una de ustedes para informarles del siguiente paso a seguir en alguno de los tres canales disponibles. Uno, el tema de atención mental que es muy importante. El titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero y Categro, Omar Estrada Bustos, complementará la estrategia que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya que brindará cursos a las beneficiadas con la tarjeta Violeta. Vamos a impartir más de 250 cursos de capacitación, vamos a impartir más de 3 mil horas de capacitación de manera completamente gratuita para las beneficiarias de este programa. La señora María Estela agradeció en nombre de las beneficiadas. Este día nosotros seremos las primeras mujeres caracuteñas en recibir este programa que está destinado a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres. A las beneficiadas les darán apoyo psicológico y jurídico, gratuito. Jesús Tiradera Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.